Ay, pendejo, qué pedo, qué pedo, no mames, como que con mando No mames, y el Mephisto ni está en el mapa, qué pedo No, está en grupo Yo si lo voy a ver de nivel bajado, creo que lo conocen Ah, suma, ni lo voy a hacer Cáense con su cofre, miserables 812, me voy caminando Porque estoy en barrio de pobres Bro 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 Gracias.